Música Bueno, prácticamente es mi brazo derecho aquí en el gimnasio Me ayuda mucho Aparte también, no hace falta decir que me dan muchas competencias también Música Tiene un historial de competiciones, resultados O sea, ha finalizado a mucha gente y competiciones, o sea Y ahora se dedica también a ayudar a elegir el gimnasio También siguen compitiendo Muchos de Inglaterra con el gimnasio y todo Y es alguien también que traba mucho atrecio Gracias, gracias Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!